Vamos a hablar con la Presidenta de una entidad que celebró ya su 30 aniversario. Estamos hablando de la Asociación de Mujeres Jueces de la República Argentina. La celebración, la ceremonia se hizo en el Teatro Colón. Hubo más de 250 invitados, asistentes, pertenecientes, obviamente, todo al ámbito judicial, al ámbito académico, al ámbito institucional. Y entre ellos se encontraba incluso el propio flamante gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Figerio. Vamos a hablar con la doctora Susana Medina de Rizo. Ella, reitero, es la titular o la Presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces, claro, y también es la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, y cuéntenos, doctora, a ver, si yo le pido un balance de este 2023 que termina, ¿qué le quedó pendiente y cuáles fueron los logros de este 2023? Bueno, un trabajo sostenido, constante, perseverante, inclaudicable. Y usted bien lo señaló, lo festejamos el viernes pasado, primero de diciembre, en el Salón Dorado del Teatro Colón. Nos pareció que era el ámbito más adecuado para este festejo y donde estuvo presente, como usted señaló, el flamante gobernador de la provincia de Entre Ríos, el licenciado Rogelio Frigerio, a quien conocíamos ya de antes, porque cuando hicimos la Conferencia Bienal Internacional de Mujeres Jueces en Buenos Aires, él era ministro del interior del gobierno del señor Macri y colaboró mucho con la realización de nuestro evento. Y fue una forma de agradecerle esa gentileza que tuvo hace ya unos años, estoy hablando del año 2016, 2017. Y, bueno, invitamos a la gente que durante 30 años nos acompañó. Una de esas personas fue el licenciado Frigerio. Y hubo otras personalidades también, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Ricardo Gil Lavedra, que fue compañero de Carmen Argibay, las socias fundadoras. Así que, bueno, en relación a la asociación, el saldo es positivo. Estamos muy contentas y muy agradecidas a todos y a todas quienes nos han acompañado estos años. Y tenemos buenos proyectos para el próximo, ¿no? Trabajar en una investigación sobre la situación de las mujeres en las cárceles. Trabajar en inteligencia artificial y género. Estamos llevando adelante un trabajo de investigación muy profundo sobre el legado de Carmen Argibay. Y, bueno, eso entre otros temas que estamos ya trabajando en la proyección del próximo año. Y en el Superior Tribunal de Entre Ríos, bueno, también tengo que decir, ha sido altamente positivo. Hemos hecho muchas cosas. Hemos facilitado el acceso a justicia de muchas poblaciones rurales. Inaugurado ocho edificios nuevos de juzgados de paz en la provincia, que tenemos 58 juzgados de paz en la provincia. Eso habla de que en nuestro territorio, cada 50 kilómetros, hay un organismo judicial que puede atender la problemática de la gente. Hemos, bueno, muchísimas horas de capacitación. Hemos llevado adelante el concurso de ingreso para personas con discapacidad. Y ya se han incorporado las tres personas que han ganado, ¿no? El tema del concurso, que no fue fácil hacerlo. Y ya se han incorporado en los organismos donde hubo que capacitar a quienes iban a ser los compañeros de estas personas con alguna discapacidad. Hemos incorporado a través de ACNUR a una mujer refugiada de Siria. Sí, tenemos muchas cosas para exhibir y buenas. Seguramente han quedado muchas otras por hacer. Y, bueno, pero ese es el desafío de seguir trabajando de manera constante y, bueno, con objetivos claros. Usted sabe, doctora, que con este nuevo gobierno que asume hoy, bueno, va a haber mucha gente nueva, mucho aire fresco. Mariano Cuño en el Ministerio de Justicia. Se habla del doctor Marcelo Lucini en la Procuración General de la Nación. Y también hay una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sabemos que será una mujer que reemplazará a la doctora Hayton de Nolasco, que se jubiló. ¿Le preguntan a ustedes, como Asociación de Mujeres Juezas, a quién proponen? ¿Las tienen en cuenta? ¿Las consultan? No, no, hasta ahora no nos han consultado. Además, eso es una prerrogativa del Poder Ejecutivo. Pero seguramente en algún momento vamos a conversar para poder trabajar juntos. Lo conocemos al doctor Mariano Cuño-Olivarona, su impecable trayectoria. Y tenemos como un referente dentro de la asociación nuestra, también al doctor Diego Lucini. Es decir, siempre quienes estamos en el ámbito judicial nos conocemos. Y sobre todo quienes trabajamos en temáticas transversales como el tema de derechos humanos de las mujeres, el tema de diversidad de género. Así que seguramente nos vamos a cruzar en algún momento en el camino. Bueno, y ojalá que como colectivo judicial feminista nos consulten, ¿no? Estamos para sumar. Y usted sabe, doctora, que nosotros esta semana lo escuchamos al doctor Rosencrantz, el vicepresidente de la Corte, y él habló y reclamó reformas procesales en todo el territorio de la República. ¿Usted coincide con esto como que hay un retardo de justicia injustificable, como que se tendría que agilizar mucho más la justicia? Sí, por supuesto. Coincido con el doctor Rosencrantz. Hay muchas cosas por mejorar en materia procedimental. Hay muchas vacantes por cubrir que todavía no se han cubierto en el territorio de la nación. Así que entiendo que hay que seguir trabajando, ¿no? Para solucionar esos temas que vienen de arrastre de hace mucho tiempo. Hay juzgados federales que están sin cubrir desde hace muchos años. Y tienen que ser más ágiles los procedimientos, por supuesto. La gente no puede estar esperando un juicio que dure 10, 12, 14 años. La gente necesita respuesta de manera rápida. Por eso siempre digo, importante trabajar para una justicia independiente, transversal, transparente, eficaz, eficiente, cercana, cercana a la gente y con perspectiva de género. Y cuando se habla de perspectiva de género, se habla de tener una mirada amplia, generosa, no estereotipada, ni sexista, una mirada inclusiva, una mirada que incluya a todos y que no deje a nadie atrás. Porque somos conscientes, querido amigo, que el derecho de los demás es nuestro deber. Doctora Susana Medina de Rizo, presidente de la Asociación de Mujeres Juezas y además presidente superior, Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos. Tan clara como siempre, siempre es un gusto charlar con usted. Gracias, que tenga un lindo domingo, que termine bien este fin de semana largo y hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes, un fraternal abrazo para todo el equipo que siempre está ahí presente y cuando no me llaman los extraños. Así que un abrazo, que sigan bien. Igual para usted. Hasta luego.